Chilango S-Shop Vamos a ver este producto de cerca y vamos a conocer sus atributos que nos ofrece Recuerda que estás en Chilango S-Shop Bien, como podemos apreciar es una mixer compacta, básica Y bien, vamos a analizarla por partes Veamos el canal número uno Bien, vemos que nos ofrece entrada para micrófono o XLR Una entrada de línea en 6.3 milímetros Una perilla de ganancia Un ecualizador en tres bandas, agudo, medio y bajo Con un low cut Nos ofrece una perilla de FX de efecto Para el periférico o anexarle algún proceso Tenemos la perilla de paneo y la perilla de nivel Estas características van a ser similares en los primeros cuatro canales Que son independientes Vámonos rápidamente a la primera diferencia entre nuestros 12 canales Vámonos al canal 5 y 6 En canal 5 y 6 vemos que nos ofrece la perilla de efecto Un switch que incrementa 4 decibeles o reduce el menos 10 decibeles La potencia del canal, la perilla de paneo y la perilla de nivel Ya no tenemos ecualizador Estas propiedades van a ser las mismas en estos ocho canales En 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 Y de igual forma en las entradas Ya no tenemos XLR ni perilla de ganancia Solamente tenemos L y R en 6.3 milímetros En estos cuatro canales que son compartidos Y son ocho canales En la parte de arriba de las entradas tenemos FXZ en 6.3 milímetros Tenemos la entrada para los audífonos en 6.3 milímetros Y el main out igual en 6.3 milímetros A un costado tenemos las salidas para el control room en 6.3 milímetros Y en la parte de abajo el área de tape que aquí lo vamos a reconocer como dos track Entrada y salida en tipo RCA Tenemos un switch para phantom power Indicador de que está activado nuestro phantom power Indicador de encendido Y nuestro decibelómetro en leds verde, naranja y rojo Tenemos el volumen para el FXZ o lo que vayamos a anexar Tenemos dos switch para seleccionar dos track a control room O dos track al mix o al master Tenemos un switch para controlar el control room El efecto enviarlo a control room Volumen para los audífonos o control room Y por último nuestro main mix Bien en la parte trasera de nuestra mixer Solamente vamos a encontrar la toma de corriente tipo AC Para el eliminador que nos ofrece Este es un entrado especial Bien pues después de conocer sus propiedades y atributos de esta mixer Nosotros ya tenemos a la venta este producto Recuerda que es de la marca Behringer de la familia Zenix modelo 1202 Para todos ustedes aquí con nosotros en Chilango E-Shop ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.